¿Qué deseas con nosotros en Ver y Creer? Porque juntos viajaremos a Francia, también a Roma y a Ciudad del Vaticano, a Bulgaria, a Turquía, a Lima, Perú, a Arequipa, Perú y además a Quito, Ecuador, porque tengo que mostrarle a usted iglesias, santuarios y conventos de características únicas y de particular belleza que hace de estos sitios que le voy a presentar a usted, una maravilla del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención, sea usted bienvenido a Ver y Creer, un programa que hacemos, se lo haga seguro, con mucho cariño para usted. En efecto, conoceremos iglesias, conventos, santuarios, fuera de serie en el mundo. Comencemos por Francia, vámonos a la región que se llama Lod. Allí en Lod, en lo alto de un monte, al que hay que subir por miles de peldaños, escaleras, se llega a una ciudadela de iglesias, en efecto, muchas iglesias ahí alrededor de una plaza central. Una de estas iglesias es Nuestra Señora de Rock, Amadur. Y no le cuento más, disfrute usted la belleza del lugar y además la fascinación de su historia. En la localidad de Rock, Amadur, en la región francesa de Lod, cerca de la ciudad de Burdeos, se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Rock, Amadur. A este lugar trajo el anuncio del Evangelio el publicano Saqueo, quien luego de su conversión tomó el nombre de Amador y fundó aquí un pequeño oratorio en una roca que más tarde sería llamada la Roca de Amador, donde colocó la escultura de la Virgen María elaborada por él mismo y por San Lucas. En el año 1162, los monjes benedictinos encontraron el sepulcro de San Amador con su cuerpo incorrupto. La topografía de Rock, Amadur, hace que sus edificaciones se levanten sobre un acantilado, a la derecha del río Alzú, que corre entre paredes rocosas de hasta 120 metros de altura. Por varios niveles se accede desde la zona más baja de la ciudad hasta las iglesias a través de un camino que se adentra en el acantilado. La iglesia principal es la de Notre-Dame, o Nuestra Señora, restaurada en 1479, santuario de la llamada Virgen Negra. Durante siglos, este santuario ha sido destino de peregrinos que han querido encontrarse con la Virgen, Madre de Dios, entre ellos Santo Domingo de Guzmán y San Antonio de Padua. Todavía hoy es común ver a peregrinos que suben de rodillas los 216 escalones que llevan a la ciudad religiosa, en la que llegó a haber 20 iglesias, de las que hoy solamente quedan 7. En la cima del acantilado se encuentran vestigios arqueológicos del castillo que resguardó a los santuarios durante la Edad Media, una pared fortificada del siglo XIV y el nuevo castillo construido en el siglo XIX con un magnífico campanario del siglo XX. A lo largo de los siglos, el santuario de Notre-Dame de Roca Madure continúa siendo un lugar de fe y de esperanza, pues son muchos los milagros que los peregrinos han conseguido aquí por intercesión de la Virgen María. Afuera de su santuario todavía se encuentra, clavada en la roca, la espada del héroe Roldán. Durante la visita a esta ciudad, todo peregrino debe recorrer la Vía Santa que resume y consagra todos los esfuerzos realizados para venir a este lugar santo en una procesión de alegría y esperanza. Subir la gran escalera de rodillas o de pie como un acto de penitencia. Rezar el Viacrucis deteniéndose en las 14 estaciones del Camino de la Cruz. Meditar en la explanada de los santuarios y venerar al Niño Jesús sostenido por su Madre sobre su rodilla. Las fechas festivas más importantes en Roca Madur son el 14 y 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María y los dos domingos cercanos al 8 de septiembre, Festividad del Nacimiento de Nuestra Señora. El Santuario de Nuestra Señora de Roca Madur en la región de Lot en Francia. Quedémonos en Francia. Vámonos a un lugar maravilloso que fuese antes un convento y que ahora es una basílica. Es la basílica, no más, del Sagrado Corazón de Jesús que se encuentra en la localidad francesa de Parelemonial, precisamente la ciudad donde Nuestro Señor Jesucristo se reveló a la vidente Santa Margarita María Alococ y le entregó varias revelaciones y visiones y además la devoción a su corazón sagrado. Allí está el convento de la visitación en Parelemonial y junto a unas cuantas cuadras está la basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Disfrute con el lugar, disfrute con esta basílica. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Parelemonial, Francia, de estilo románico, se edificó a la orilla del canal de Bourbans entre los años 1090 y 1109 por disposición del abad de Cluny, San Hugo de Semur, como parte de la abadía de Cluny de la Orden del Cister. Su cuerpo principal consta de tres naves con un crucero de una sola nave, dos torres al occidente y una gran torre principal. Mide 63 metros de largo, 22 de ancho y 22 de altura, pero incluyendo la torre, su altura es de 56 metros. El nártex y sus capiteles son de una decoración exquisita. En su interior, el coro luce un maravilloso fresco del siglo XIV que fue redescubierto en 1935. El ábside representa el cielo como trono del Rey de la Creación, Cristo glorioso en actitud de bendecir. El priorato de Cluny, afectado por la peste negra y por la guerra de los 100 años, cayó en decadencia, pero al fundarse el monasterio de la Visitación de Santa María en el siglo XVII, tanto el antiguo monasterio cisterciense como su iglesia fueron ocupados por la nueva comunidad de monjas contemplativas. A principios del siglo XIX, la abadía fue atacada y destruida por las hordas de la Revolución Francesa. En 1875, la iglesia fue elevada a rango de basílica y dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Desde 1986, la comunidad de Emanuel se hace cargo de este santuario que cada año recibe a más de 3.000 peregrinos procedentes de todo el mundo. ¿Qué tal la basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Paré-Limonial? También hay una basílica del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de París, en Francia, y otra en Quito, Ecuador. Y esa impresionante basílica por sus dimensiones y por su estilo único en el mundo, se la mostraré más adelante. Iremos a Quito, Ecuador. Por ahora, vayámonos de Francia a Roma y concretamente a la ciudad del Vaticano. el Papa Julio II, le dijo a Miguel Ángel, Maestro Buonarroti, ¿qué podemos hacer con este lugar, la Capilla Sixtina? Esta capilla que mandó edificar mi antecesor, el Papa Sixto. Y entonces, Miguel Ángel le dijo, ¿qué podemos hacer con esto? Pues demolerlo, Santo Padre. Es lo que podemos hacer, tirarlo y hacer otra cosa. No, pues no hay recursos, entonces a ver qué le hace a esto, ¿no? Es como un granero, son cuatro muros y un techo de dos aguas. Esto es la Capilla Sixtina. Entonces, el gran Miguel Ángel le falseó un techo abovedado de bóveda de cañón y la decoró, la pintó, le pintó, o sea, le falseó columnas, pilastras, frisos, capiteles, como si fueran elementos arquitectónicos y todo es pintado. Y luego, la ilustró con las civilas, con los profetas, con las imágenes de la creación, de la caída, la expulsión del paraíso y todo esto. Y le platico esto, bueno, y luego, 20 años después, pintó en el retablo principal pues el juicio final. Ahora, vámonos allá, vamos a meternos allí, a la Capilla Sixtina, el lugar en donde se elige a un papá. La bóveda que Miguel Ángel Buonarroti pintó en la Capilla Sixtina entre 1508 y 1512 en una superficie de 1,100 metros cuadrados, fue inaugurada el 31 de octubre de 1512 por el Papa Julio II, quien encargó su decoración y celebró el final de la obra con el rito solemne de las vísperas de todos los santos aquel mismo día por la tarde. La Sixtina debe su nombre al Papa Sixto IV, quien ocupó la silla de Pedro de 1471 a 1484. Él quiso edificar un nuevo ambiente de grandes dimensiones en el lugar donde surgía la antigua Capilla Magna, una aula fortificada de la Edad Media que se usaba para las reuniones de la Corte Papal. Su edificación comenzó en 1475 y concluyó en 1483. La capilla que mide 40 metros de largo, 13 de ancho y 21 de altura tiene piso de mosaico del año 1400 y sus paredes laterales divididas en tres franjas fueron decoradas por Botticelli, Girlandaio, Cosimo Rosselli, Signorelli, Perugino y Pinturiquio. La bóveda la comenzó a pintar Miguel Ángel en mayo de 1508. La interrumpió durante casi un año de septiembre de 1510 a agosto de 1511 y luego la continuó hasta abarcar casi 800 metros de pintura al fresco. El tema de las imágenes en la bóveda que se enlaza con los temas de las paredes laterales ilustra el largo periodo de tiempo que vivió la humanidad esperando la llegada de Cristo, las profecías que anunciaban este acontecimiento y la creación del mundo. Todas las figuras se incluyen en una estructura arquitectónica monumental pintada que se superpone a la bóveda verdadera. Los frescos de las tres creaciones comienzan con el recuadro de la separación de la luz y las tinieblas, la creación de los astros y de las plantas, la separación de la tierra y de las aguas. Luego viene la famosa escena de la creación de Adán, composición cuyo eje levemente hacia la izquierda está constituido por las dos manos de los protagonistas que acaban de separarse después de haber estado en estrecha unión. A esta creación le sigue la creación de Eva. El siguiente compartimento está ocupado por el pecado original y por la expulsión del paraíso terrenal, episodios divididos por el árbol del mal sobre cuyo tronco se ve el cuerpo enroscado de la serpiente y detrás del cual se asoma en lo alto el arcángel Gabriel. Veinte años después de haber terminado la obra de la bóveda en 1532, Clemente VII encargó a Miguel Ángel la pintura de la pared del fondo de la capilla Sixtina, el juicio final, que inició en 1536 bajo el papado de Paulo III y concluyó en 1541. Entre 1980 y 1994, los frescos de la capilla Sixtina fueron restaurados mediante una meticulosa limpieza. Ah, la capilla Sixtina decorada por el gran florentino de Florencia, Miguel Ángel Buonarroti y hay que decirlo también por Rafaelo, Rafael Sancio, la capilla Sixtina, ciudad del Vaticano, aledaña a la Secretaría de Estado. Vamos, ¿no? Vamos, vamos a hacer una pausa, digo, regreso e iremos a Bulgaria, a Turquía y le vamos a presentar allí unas cosas que para que le adelanto, pero le advierto, estaremos en la basílica dedicada a la sagrada sabiduría, a la sabiduría de Dios que se encuentra actualmente en Turquía, en la ciudad de Estambul, lo que fuese la ciudad de Constantino, sede del Imperio Romano, donde el emperador Justiniano edificó la basílica de Santa Sofía. Esto y más después de una pausa. Así volvemos, mire. Nuevo Bazar Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En tres niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado, anteojos, joyería y bisutería, perfumes y cosméticos, objetos para decoración, productos deportivos, electrónica, juguetes, videos y videojuegos y telefonía celular. Además, gimnasio, spa, cámaras de bronceado, tatús, aplicación de uñas, estéticas y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, ocho restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad en Canal de Miramontes, 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos.